1978 Los acuerdos de Camp David, filmados por el presidente egipcio Anwar al-Sadab y el primer ministro israelí Menachem Bein en la residencia del presidente Carter de Estados Unidos constituyen un marco para la paz en Medio Oriente. Por su parte, el cantante y actor israelí Isar Cohen triunfa en el festival de la canción de Eurovisión con la canción Avanibi, tema del cual se hicieron numerosos covers a lo largo de los años. En la residencia del festival de la ciudad de Estados Unidos, en la residencia del festival de la ciudad de Estados Unidos, este festival de la ciudad de Estados Unidos, en la residencia del festival de México, en la residencia del festival de Estados Unidos, amigos y amigos y amigos.